Hola, hola, vamos a cantar, yo y mi tata les vamos a cantar una canción para todas nuestras fans del YouTube Bebé, que va a cantarles una canción de Don José Alfredo Jiménez. Ay, cántale parecido en monstruo, como tú sabes, ando borracho, ando tomando, porque el destino cambió, cambió mi suerte, diles padre, diles que es lo que hizo el destino. Y a su cariño, nada me importa, mi corazón le olvido pa' siempre, cántale chiquitito, cántale papi, cántale papá, como tú sabes, a la que te quiero olvidar, cántale papito, sí, cántales, cántales a las pretas, a las güeras, a las chaparras, a las altas. Una gitana leyó en mi mano, que con el tiempo me adoraría, esa gitana adivinaba, pero su vida ya no es la mía, cántale papito chulo. Ay, mi destino, lleva otro rumbo, mi corazón te olvidó pa' siempre, sí, si ahora me quiere, si ahora me extraña, yo la abandono pa' estar parejo. Ay, mi destino, cántale chiquitito, cántale papacito morro, a la indina. Un yat, hijo, aviéntale yat, aviéntale yat, pa' que vean cómo, cómo se boxea, el 1-2 papi, el 1-2 chiquitito, el 1-2 mi chiquitito. Nació bajo de un higuera, ay, 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 mi padre, qué hermoso, mi padre, veanlo ustedes, qué hermoso, mi rey. Estamos trabajando en los estudios Churubusco, denle like y continúen viendo nuestros videos, dice Aymar. Bye.